Este video porque no se van a arrepentir ¿Quien hizo la grabación? Si Bueno hoy estoy con Con unos primos Este se llama Sotero Este es el heroico Este Este es El noob El noob Este es también heroico Se puede recortar Bueno pues como ven Ya tenemos pin 999 ¿No? Y empezamos bien Se puede recortar ¿No? Ahora si ya no hable Bueno caigamos en pic ¿Lo vas a subir o no? En pic Si Si Me va a ser millonario ¿Quién saltó? No Que ya salte Bueno caigamos en Vimasakti El 2 Muérete 2 Heroico Como ven Ven siempre Solo Se quiere echar Todas las Esquilen Adiós 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 Bueno Bueno la otra Pues ya hablaron No esta Si Da gracia Bueno Ahora que hablemos Abuelo Bueno amigos Y aquí vamos a andar Con El Master Prox Uy no latino Soy bien noob Oh que buen chiste amigo Uy me están disparando De acá arriba Oh vamos a ayudar A nuestro Apreciado amigo Uy quien lo bajó Ay me lo robaron Uy Le ayudé a bajarlo Como que lo ayudé a bajarlo Uy otro acá No manches ¿Te van a matar? Uy me van a matar Mira acá hay otro Cuidado Oh necesito una ayuda Es una escuadra completa Uy necesito ayuda Ayuda Oh oh ¿Donde estas? El 4 ¿Dónde está arriba? ¡Auxilio! ¡Heroico! ¿Si es heroico o no? No 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 Acá hay otro Oh si es heroico El men Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro ¿Dónde está? No El otro si lo alcanzaron Si lo alcanzaron A revir Papi Me dicen Donato Yo no los veo Ándale acá Acá arriba Hay gente ¿Hay gente? Si Mucha o poquita Mucha Ese es el heroico No le disparen Cuidado ¿Dónde está? Arriba Arriba Acá está Headshot Papi Necesito balas de escopeta Y otra arma ¿Allá no hay balas de escopeta? No Vamos Vamos por los de allá arriba Uy Me están disparando No lo alcance a matar ¿Dónde están? Uy Uy Lo alcance a bajar Y el iba a bajar No el iba a bajar ¿Verdad? Remátalo Soten Ahí voy Los ven Me están disparando De acá ¿Dónde? 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 De acá ¿Lo bajaste? No No ¿Quién lo bajó? Uy Acá hay otro No Perdón Perdón Cristiano Si lo sientes Déjame luz Sí Lo siento mucho Ya te lo roba Roba luz Y Cristo Cúrate Uy Aquí viene otro Acá yo Cristo Ayúdenle a Cristo El heroico Ayúdenlo Ayúdenlo El heroico Uy Se ve el proce No manches ¿En dónde están? Baxada Acá la antena Yo voy Yo voy Yo voy Vamos No ¿Lo remataron? Sí No sé ¿En dónde están? Acá No Sí Se me hace que sí Está el dragón Pues Pues sí Pero todos modos No hay que confiarnos Cabe una sila al 3 Que el otro Ok Uy Me están disparando Está acá atrás No manches ¿En dónde está? Uy Ya lo vi Al men Me dicen Donato ¿Ya lo bajaste? ¿Verdad? Sí Creo como que Aquí está su amigo No sé ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Adiós Adiós No tienes que decir Que es clásico Es clasificatoria Es clasificatoria Lo vas a subir Sí lo subo No lo subes Si no lo subes hoy No se va a subir Ya se van Ven Ahí te dejo Bueno Se van a suicidar ¿O qué? Con una mina ¿O qué? Ahorita vas a ver Déjenos su luz Déjalo ir por el luz ¿Cómo se llama? Fabián Adiós 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 ¿Ya te saliste? ¿Por qué te saliste? Adiós Te mataron ¿Verdad? Oh Papi Grossam Voy al 4 Voy al 3 Bueno Como vieron Solo versus Squad Bueno A ver Si no me matan ¿Verdad? ¿Flúrordero? howbij Si no me matan ¿Agirá qué? Ahora Flor s Con Dont Qu gly Me matpan Me dicen Donato Vamos a checar que hay Uy, lanzapapas Tiene un poco de balance SMG Así con eso Bueno, a mi casi no me gustan lanzapapas Pero Pero es lo que hay Uy, como que se van a derribar a mi Acá si no tengo balas AR Se escucha como que un carro ¿En dónde podría estar? Uy, ya los vi Papi Me dicen Donato Queda absolutamente Blue Vamos a ver Si gano esta partidita Tengo que ganar esta partida Ya si no la gano Ya es porque soy muy inteligente ¿Dónde podría estar el otro men? Me dicen Me dicen Donato Si señor Donato El Más Pro Bueno Vamos a checar este Drop A ver si no me matan Bueno Creo que no tiene algo bueno Voy bien Muy bien De luz Todo Perfecto A ver si gano esta partida No Queda Solo uno Y no lo encuentro Queda solo uno Y no lo encuentro No creo Creo No sé si sea cierto Que podría estar como por allá No sé Tengo que checar esto Analizarlo Mientras no me salga Que me gana Necesito Ganar esta partida No hay nadie Absolutamente Nadie Creo que Ya se perdió Se murió No sé Ya lo vi Donde esta el hermano Hermano Me dicen Me voy a suicidar solo Pum Nena Bueno Gracias